Ayer y hoy No imaginas Como duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Como duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas en mi jardín Y ahora, y ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mi cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, no, no Yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el millo preso Ay, qué dolor Fiorella E Isabela Ginerdín Lidas Canesa Y parido Los consentidos de mi padrín Liliana Liliana De Calderón Con el alma Cuando sueñes No despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y estaré por un instante junto a ti Porque ahora, porque ahora Que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté tan vivo Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Y yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre En tu mundo Yo en el mío Preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ayer Universo Ayer 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 Gracias por ver el video.